La película que montó Stalin a sus generales, la gallina de Stalin, reunió a sus generales alrededor de una mesa, cogió a una gallina fuertemente del cuello y dijo, ahora veréis, y empezó a quitarle pluma tras pluma, la gallina cacareaba pero no se podía separar porque la tenía fuertemente enganchada del cuello. Le quitó todas las plumas, las de atrás, las de delante, menos las de la cabeza que eran más pequeñas, y sangrando a la gallina la dejó en la tierra. La gallina se escondió y Stalin le dijo a sus generales, no os preocupéis, ahora veréis, sacó unos toquitos de pan y se los entregó y la gallina iba detrás de Stalin comiendo el pan que le daba alrededor de la mesa. Os voy a contar un tema, y acabo enseguida, de algo que leí hace unos días, que es la era de los burros voladores. Y tiene mucha razón. El cuento dice que un gobierno decreta por ley que los burros vuelan. Y la gente dice, por Dios, los burros no pueden volar. El gobierno insiste y se gasta montones de dinero y habla por la televisión, por las televisiones que están aquí pagadas por el gobierno. Habla por la radio, habla por todos los medios de comunicación e insiste en que los burros vuelan. Y con tanta insistencia hay gente que viéndolo por la televisión dice, pues los burros vuelan. Pero claro, hay mucha gente que dice que los burros no pueden volar. Ante esa situación cambian el esquema de publicidad. Lo que estamos defendiendo es el derecho que tienen los burros a volar. Y vosotros sois unos negacionistas porque negáis a los burros el derecho a volar. Y lo que hay que hacer es defender el derecho de los burros a volar. Se crean catedras de universidad de los burros voladores. Se hacen foros, se hacen manifestaciones. Y al final están los defensores de la libertad y de los derechos del futuro. Y están los negacionistas, los antidemócratas y los fascistas que todavía persisten en que los burros no vuelan. ¿Y qué es lo que hacen? Pues crean una nueva judicatura, unos nuevos jueces que persiguen a los negacionistas como el delito de odio de los burros voladores. Y al final con subvenciones los partidos políticos ponen el burro en sus banderas porque están subvencionados los comercios. Los burros ponen el adhesivo con el burro y al final convencen a la gente de que los burros vuelan. Nosotros somos los nacionalistas y ni somos burros ni somos gallinas. Y nos vamos a defender en nuestro barrio contra cualquier invasión de los que vienen de fuera. En contra de nuestra tranquilidad y en contra de nuestros derechos. Vamos a defender nuestros derechos en contra de cualquier impuesto. Vamos a defender nuestras tradiciones. Vamos a defender nuestro futuro. Vamos a defender nuestra libertad. Y que se queden ellos con los burros y con la gallina. Nosotros somos españoles. Nosotros somos lobos. Arriba siempre España. ¡Arriba! 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 Gracias.